En la comunidad de Juluapan, municipio de Villa de Álvarez, hay varias problemáticas por resolver, entre ellas la falta del servicio de drenaje y fallas constantes en el servicio de agua potable. Además se requiere la reparación del empedrado y banquetas en la mayoría de calles, informó la comisaria Karina Larios. De hecho, pedimos ayuda yo con la presidenta, metimos una solicitud y estamos en espera de ver qué respuesta nos da, porque sí hay varias cosas que necesitamos aquí. Aunado a ello, la falta de alumbrado público, situación que genera problemas de inseguridad en esta zona. Otra de las demandas es la cancha techada, pues no cuenta con un espacio para realizar las juntas o asambleas. Ya tenemos como tres, cuatro años atrás que hemos estado solicitando, solicitando por una cosa o por otra, que ya falta de presupuesto o que por una cosa o otra no se ha dado. Tenemos la esperanza que está ahorita la presidenta, se nos dé, se nos apoye. La comisaria reclama el hecho de que esta comunidad se encuentre en el abandono por parte de la autoridad, pues se encuentra a tan solo unos minutos de la cabecera municipal. Karina Solano, Meganoticias. Noticias.